Hoy, 27 de julio de 2018 se cumple en 33 años de una aventura de vida llamada, Desorden Público, de los I, una banda fundada en el oeste de Caracas en 1985. Desorden Público representa el primer y más importante proyecto Sky y una de las bandas pop más grandes de la historia musical contemporánea de Venezuela. Este reconocido gremio cuenta con un sonido propio construido de la fusión de elementos caribeños con el mejor estilo urbano caraqueño. Hoy, esta agrupación que marcó diferencia en los géneros musicales venezolanos cumple sus 33 años de trayectoria e innumerables éxitos. A pesar de las adversidades que ha tenido que pasar la banda, motivo a la crisis económica en el país, siempre ha marchado hacia adelante, con una mirada firme y encaminada al alcance de millones de logros. Desorden Público celebra este aniversario con la mejor alegría y el mayor entusiasmo, ya que cada año se festeja el viaje de una aventura por un diverso top musical. Noticias Caracas